A pesar de que las obras de tallado en los árboles del Parque de la Madre estaban previstas terminar en diciembre del año anterior, los trabajos aún continúan. Gonzalo Vintimilla es uno de los artistas que realiza estos trabajos y manifiesta que en este tipo de arte es difícil calcular los tiempos en los que se van a terminar las obras. Hasta cuando se termina en arte es bastante difícil de terminar un tiempo. Uno puede pensar que le va a tomar el tallado del árbol una semana, tal vez le toca tallar el doble de tiempo, entonces no podría darle un tiempo determinado. Los trabajos se los viene realizando debido a que se trata de árboles que ya estaban muertos e incluso algunos de ellos peligraban con caerse. Es por esto que la empresa EMAC decidió realizar estos trabajos para embellecer este conocido parque. Los árboles que se eligieron estaban muertos, algunos de ellos ya estaban cortados algún tiempo, aproximadamente unos dos años. Los otros árboles amenazaban con caerse, entonces se decidió, ha decidido pues la EMAC cortar, es un tratamiento técnico que lo realizaron, son árboles que ya estaban muertos, entonces se decidió embellecer el parque en ese sentido. La ciudadanía también se muestra contenta con estas iniciativas que se vienen realizando, debido a que aporta mucho a que el parque tenga un mejor aspecto, manifiestan. Sigan adelante, que sigan haciendo así los parques bien bonitos. Hasta este trabajo se les felicita de que hayan tomado esas iniciativas, de transformar esos troncos en algo llamativo, pero que sigan haciendo las obras porque no está acabada. Pienso que es excelente la iniciativa que han tomado de hacer de los troncos de los árboles y que reposen justamente en donde estaban. Y para nosotros es, a lo mejor es un rato de desestrés y todo que tenemos aquí, sentados un ratito que estamos pasando y se ve bonito, es excelente. Andrés Calderón, Unción Televisión.